¿El arte ha muerto? Actualmente, es posible ver al mismo tiempo y dentro de los canales donde se desarrolla el mundo del arte, es decir, museos, galerías, colecciones, instituciones culturales, entre otros espacios, lo mismo una pintura hiperrealista de chuclos, con sus pinceladas milimétricamente colocadas, así como un muro baleado de Teresa Margoyes, con sus orificios y el recuerdo de los daños por una guerra sin sentido. Uno es técnicamente brillante y el otro es conceptualmente abrumador. ¿Uno es arte y el otro no? ¿Uno responde al mundo del arte y el otro a la vida cotidiana? ¿El mundo del arte no tiene que estar en la vida cotidiana? ¿Qué es arte? Mejor dicho, ¿qué es el arte contemporáneo? ¿El arte ha muerto? El arte contemporáneo es el arte producido después del fin del arte. ¿Después del fin del arte? ¿O sea, un arte producido después de su propio fin? Mmm, digamos que sí, pero vayamos por tardes. El concepto arte es un viejo término occidental, un concepto que en la práctica sirvió para la confirmación entre las personas y en la vida cotidiana de una ideología dominante de clase. ¿Qué? No te entiendo. ¿De qué hablas? Mira, lo que quiero decir es que el arte durante mucho tiempo sirvió en buena medida para la configuración de un catálogo de valores y formas públicas de comportamiento. Es decir, a través de la pintura y la escultura principalmente, se fue creando un imaginario de cómo debían ser las cosas e ideales, de cómo debía vestir una mujer, de cómo tenía que comportarse un hombre, de cómo tenía que ser conformada una familia. El arte, utilizado desde la edad media para la evangelización cristiana, no era una creación inocente. Los gustos, las determinaciones de lo bello, de lo bueno y lo malo, fueron dictadas desde ahí. El concepto del arte fue impuesto por las culturas occidentales, a la par de la colonización a través de las armas, el adoctrinamiento religioso y el saqueo. Es así que desde el renacimiento... Que sucedió al mismo tiempo que la expansión colonial, ¿no? Así es, desde ese momento se empezó a sacralizar el concepto del arte, haciendo de las obras y los artistas algo así como un ente divino, una especie de puente entre Dios y la tierra. A este viejo concepto del arte también se le llama arte formalista, ya que el contenido de la propuesta radica en la forma, es decir, el valor de la obra se encuentra en el objeto, ya sea en la obra pictórica o en la pieza escultórica. Las creaciones que fueron producidas con esta noción del arte, lo hicieron para cumplir una función didáctica o de ornamentación, para representar el mundo adecuadamente y para premiar a la figura del genio, reconociendo solo el desarrollo individual y demeritando con ello el trabajo en comunidad y de creación colectiva. Fue ahí en donde imagino nacieron los Da Vinci, los Miguel Ángel y los Caravaggio, ¿no? Claro, pero pasó el tiempo y poco a poco se fue desarrollando en las sociedades occidentalizadas una nueva comprensión de la vida y el arte. El pensamiento moderno, ¿quieres decir? Así es, el pensamiento moderno se mostró en el mundo del arte cuando se puso un alto a la creación exclusivamente religiosa. Ah, te refieres a la época de las vanguardias. Y entonces se dio desde el movimiento neoclásico hasta el arte pop, pasando por el impresionismo, el futurismo y muchos otros movimientos artísticos. Por supuesto, en las vanguardias se dio un giro a las búsquedas de la representación, en gran medida debido al descubrimiento de la fotografía, pero también por motivos plásticos, estilísticos, políticos y de otra índole. Casi en cada región del occidente se formuló una concepción distinta de lo que podría ser el arte. A lo largo de este periodo, que cubre desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta entrada a la década de los 50 del siglo XX, nacieron y se presentaron diversos manifiestos y declaraciones artísticas. Posturas sobre el concepto del arte que incluso eran contradictorias. Unos creadores defendían la velocidad y el modernismo, otros los sueños y la luz, unos más el nacionalismo y la ideología política. Fue una época de ismos. Dadaísmo, cubismo, surrealismo, muralismo, estridentismo, expresionismo, impresionismo, constructivismo, futurismo, entre muchos otros. En las vanguardias el arte perdió su aura digno y terminó por fin con la relación pasiva entre obra y público. El espectador completa la obra con su mirada o con su eventual manipulación. El arte lo hacemos todos, aseguraban los dadaístas. Es así que, la estética presentada solo a través del juego retiniano. ¿Qué? Es decir, las obras en las que solo participa la mirada, fue por fin enriquecida y reconfigurada. En las vanguardias se gestaron visiones críticas sobre lo que puede ser el arte, subrayando por otra parte la necesidad de formular una concepción más amplia o totalmente nueva de lo que éste puede ser. Es a finales de la década de 1950, pero con mayor claridad en la década de los 60s y los 70s, que una nueva noción del arte comenzó a verse en las obras y por tanto en la conciencia de los creadores y al parecer de la sociedad. Un nuevo pensamiento, promovido por diversos factores, económicos, políticos y sociales, produjo un cambio en el paradigma sobre la formulación de una propuesta artística. Asimismo, la globalización agregó una atención a los procesos creativos y la tecnología, así como la industrialización, abrieron nuevas posibilidades plásticas y de búsquedas para implicarse más y mejor con el público. El arte contemporáneo se da en un periodo de información amortada y desordenada, pero también en una etapa de casi perfecta libertad creativa. No es casual que este tipo de arte comience a gestarse a la par de las protestas sociales de feministas, negros, homosexuales o inmigrantes de los años 60s y 70s. Es en este contexto en donde los creadores se preguntaron, ¿cuál es la función del arte? El concepto ready-made, que significa ya hecho, del francés Marcel Duchamp, por ejemplo, un artista que tuvo un lugar privilegiado entre los pintores franceses de principios del siglo XX y luego en la naciente capital del arte en Nueva York, permitió la posibilidad de hablar con un lenguaje no retinado. Este concepto amplió las posibilidades del lenguaje del arte, ya que no se concentraba en la forma o el objeto, sino en la función del objeto. Ya no era la apariencia de la obra lo importante, sino más bien su concepto. También, junto a la pregunta de la función del arte, los artistas se preguntaron, ¿qué es el arte? El paulatino cambio de los museos a la concepción del cubo blanco, es decir, un espacio neutral, con paredes, pedestales y cubos blancos, transformó la formulación de las propuestas creativas y artísticas. Es así que el arte, de un momento a otro, se convirtió en una metadisciplina. ¿Qué qué? O sea, el arte se transformó en un definidor de sí mismo. Por tanto, se debe comprender hoy que una propuesta hecha dentro de los canales del mundo del arte, es decir, galerías, museos, instituciones, espacios culturales, es solo un comentario sobre lo que puede ser el arte. Sigo sin entender. Lo que quiero decir es que en el arte contemporáneo, los creadores tienen la posibilidad de aportar una definición del arte. Pero solo eso, como un comentario de lo que también puede ser el arte. Actualmente, se torna imposible definir el arte con letras mayúsculas. Hoy, solo es posible entenderlo desde las muchas posibilidades y situaciones específicas en las que puede formularse y ser. Entendiendo esto, es necesario también tener claro que un objeto o acción es solo arte cuando se encuentra situado dentro de los canales del arte. Lo que quiero decir es que el valor del arte no radica en el objeto. Porque los valores del arte solo tienen relación con el arte mismo, ¿no es así? Así es. El valor de los objetos está dictado por diferentes circunstancias e intereses. Es decir, por razones mercantiles, afectivas o simbólicas. Por tanto, no es lo mismo hablar del mercado del arte como de las discusiones que se dan dentro de los canales del arte. El verdadero valor del arte contemporáneo se encuentra en la implicación que tienen las obras con el público que las activa. ¿Que las activa? Claro. Hoy se habla de que las obras son activadas por el espectador participante. Y es así que la estética hoy no se trata de una composición visual, sino de una experiencia vivencial. Ah, por eso se dice que el arte contemporáneo se vive y no solo se observa, ¿no? Así es. Por eso en el arte contemporáneo ya no se habla de obra de arte, sino de hecho artístico. Además, el arte contemporáneo se ha elegido como una herramienta más para la ampliación conceptual y práctica en los diferentes campos del saber. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Sí. El arte contemporáneo hoy por hoy se ha convertido, dado los diferentes niveles emocionales, simbólicos, políticos y materiales con los que trabaja, en una forma integral del conocimiento, en una disciplina que puede atravesar otras disciplinas y ayudarlas para replantear sus propias metodologías y búsquedas. En el arte contemporáneo, todo está permitido. Por eso conceptos como deconstrucción, decolonialidad o conocimiento situado son prósperos y frecuentes en sus discursos. El arte ciertamente no ha muerto, solo claro esa vieja concepción que lo mantenía como un imperio dictador de conciencias y modos. Algunos aún siguen defendiendo este concepto del arte, pero todos sabemos que es imposible detener su desarrollo. Y con ello, la libertad de todos los creadores y las voces que quieren hacerlo suceder. ¡Gracias!